Son cosas que suceden Son cosas que suceden Juan se casó con una enferma Y lo hizo en pos de dinero Juan se casó con una enferma Y lo hizo en pos de dinero Y saben lo que pasó Que Juan se murió primero Son cosas que suceden Son cosas que suceden Siempre compro lotería No me gano ni una sola Siempre compro lotería No me gano ni una sola En cambio la mujer mía Siempre agarra las dos bolas Son cosas que suceden 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 Sí, señor Cosa que suceden Cómo no Cosa que suceden Eh, eh Cosa que suceden Eh, eh, eh Cosa que suceden Pa' gozar Cosa que suceden Eh, eh, eh Cosa que suceden Vamos a bailar Cosa que suceden Vamos a gozar Son cosas que suceden, son cosas que suceden, son cosas que suceden, son cosas que suceden, son Ay, qué rico, saludos, mi familia, welcome, welcome, everyone. Sonido, sonido, por favor, how is the sound? Sonido bueno? Let me know, please comment. So, let's continue. Desde muy tierno quedé, sin el calor de mi madre, a la pena me entregué, no tuve ayuda de nadie, voy rodando por la vida, cual hoja que arrastra el viento, como un barco a la deriva, solo con mi sufrimiento. Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito, soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito. Soy un huérfano sufrido, paso mil dificultades, sin albergue, sin abrigo, desde que murió mi madre, mi madre, qué triste ser huérfanito, a merced de voluntades, sin padre, sin hermanito, que vengan a consolarme. Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito, soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito. Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito. Soy un huérfano sufrido, soy un pobre 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 huérfano sufrido, Saludos a todos Saludos a mi familia, mi hermano 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 Ajá, Ayapamá Ajá, Ayapamá Ajá, Ayapamá Ajá, Ayapamá Ayapa 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 Ok Mariana Atop Brrr Bravo Ayapa 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 Ayapama, ayapama Ayapama, ayapama Ayapama, ayapama Ayapama, ayapama Ayapama, ayapama Gracias, Patrick, por confirmar el sonido. ¡Ajá, mamule, ya fama, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡El soberano Chango! ¡Ajá! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule, ya fama! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Ajá, mamule! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me importa que tú me critiques Si yo sigo echando pa'lante la mar Todo fue una falsedad Luis Mario Atancuri A la que goces, compadre Falsedad, todo fue una falsedad Me engañaste como un niño Burlándote de mi cariño Falsedad, todo fue una falsedad Llora como yo lloré Sufre como yo sufrí por ti Falsedad, todo fue una falsedad Ya me voy, ya me despido Con el corazón herido Falsedad, todo fue una falsedad Yo te juro traicionera Que algún día la pagarás Tiaro, agua Ah, oye ese sabor Territura Aníbal Ese sabor Falsedad, todo fue una falsedad En el juego de la vida En el juego de la vida yo aposté Y gané tu falsedad Falsedad, todo fue una falsedad Llora como yo lloré Llora como yo lloré Sufre como yo sufrí tu mal Falsedad, todo fue una falsedad Ya no estás más a mi lado corazón Ya no estás más a mi lado corazón En mi alma solo queda tu mal Falsedad, todo fue una falsedad Falsedad, todo fue una falsedad Ale, 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 ale Falsaria Como son las cosas cuando no es muy bueno Te cogen, te bobo Te piden dinero Piso que a tu nombre Te tiran al suelo Si tú les ayudas Te dicen te quiero Y si las mantienes Levantan el vuelo Por eso te digo Tú que eres mi pana Que en este mundo de malos El vuelo no tiene nada Música Ay caray, oye mi pana Que en este mundo de malos El vuelo no tiene nada Es que ay, ay caray Oye mi pana Que en este mundo de malos El vuelo no tiene nada Ay, ay, ay caray Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos El vuelo no tiene nada Mira que si les ayuda Te miran con mala cara Y si acaso la mantienen Te dan con la mala gana Tú ves Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos El vuelo no tiene nada No sé lo que está pasando No sé lo que está pasando Con la mujer de hoy en día Que te quieren engañar Ay, con tanta hipocresía Ay, ay, ay caray Oye mi pana En este mundo de malos El vuelo no tiene nada Que un consejo te voy a dar Y es para que te lo aprendas No te dejes engañar De aquella que es bandolera Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos El vuelo no tiene nada ¡Oye pa! Qué rico Más familia Zairos Transmission Estambul, Turquía Welcome, welcome Bienvenidos ¡Viva la salsa! 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 Que en este mundo de malos el bueno no tiene nada, cámara Ay, ay, caray, oye mi pana En este mundo de malos el bueno no tiene nada Mira cómo son las cosas, te lo digo en la canción Esto no es hipocresía, me sale del corazón, pum, pum Ay, ay, caray, oye mi pana En este mundo de malos el bueno no tiene nada Que si acaso les ayuda, quizás te dicen te quiero Pero si tú te descuidas, oye levantan el vuelo Ay, ay, caray, oye mi pana En este mundo de malos el bueno no tiene nada Cuando te vi llegar triste y pesarosa Con lágrimas en los ojos Enseguida pensé, tú tienes problemas Enseguida pensé, tú tienes problemas Ella me contestó Ella me contestó Yo estaba soñando Que tú me habías olvidado Yo estaba soñando Que tú me habías olvidado Y al darte de nuevo Tengo que llorar Y al darte de nuevo Tengo que llorar Ella me contestó Ella me contestó Esa niña me contestó Yo estaba soñando Que tú me habías olvidado Y al darte de nuevo Tengo que llorar Y al darte de nuevo Tengo que llorar ¡Uepa! Cuba El tema Title here You can read the song Yo no quiero verte más La cara triste Y al mirar tu rostro frío Me da pena Es tan cierto Que mi amor te pertenece Hay que negarlo Sería una condena ¡Qué lástima me da contigo Mi amorcito! A cogerlo Que no tiene espina ¡Acajalo! 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 ¡Chapalá! ¡Chapalá! Un saludo para todos los soleros cubanos ¡Chapalá! Trabaja, trabaja, sonero, vamos, ¿qué te están oyendo? ¡Hasta el crucial! ¡Epa, saberlos! Cuando te vi llorando, triste y pesarosa mujer Ese afacán y tu ronda azúcar me Cosita rica de mi vida te lo voy a resolver Soy un caballero, te lo voy a demostrar Oye, y enseguida lo pensé Ven, 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 ven Cosita buena, ven, ven, ven Cosita buena, ven, 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 ven Cosita buena, ven, 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 ven Y no me llores más Que yo te voy a resolver Ese problema que tú tienes Ok, ok, ok I want to play for you New Sound A new album So enjoy guys Let's support through new sound too There is an amazing sound New tracks New artists So hello Salsa Their album So I want to share with you New Sound New Sound New Sound New Sound New Sound Música Yo soy el cantante, ya han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza. Música Me paran, siempre en la calle, mucha gente que comenta. Música Oye men, pues te has hecho, siempre con hembras y en fiestas. Y nadie pregunta, ay si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, el público paga para poderme escuchar. Música Y yo Muy popular donde quiera Pero Cuando el show se acaba Soy yo, Truman o cualquiera Y sigo mi vida Y sigo mi vida Con risas y penas Con tragos amargos Y con cosas buenas Soy el cantante Porque mi vida es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a inspirar Música Hoy te dedico Mi mejor entregone Música Hoy te dedico Mi mejor entregone Música Hoy te dedico Mi mejor entregone Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mi mejor entregone Si no me quieren Si no me quieren en vida Cuando muera No me lloren Hoy te dedico Mi mejor entregone Hay quien cantar Hay quien canta con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Mi mejor entregone Que me dejen cantar Una rumba Un bolero Si no me dejan Te juro Me muero Hoy te dedico Mi mejor entregone Suena Mi mejor entregone Haceré Mi mejor entregone Mi mejor entregone Gracias Ines García Mucho, muchas gracias Bronx, New York City Mi mejor entregone Yo soy cantante No me pongan condiciones Mi mejor entregone Si a mi me gusta la rumba Hoy a montones Mi mejores entregone Mi mejores canciones A tantos buenos cantores Mi mejores entregone Mira Héctor Labo Rubén Blades Y otros tantos soñadores Mi mejores entregone Ay, yo te dedico Hasta mis entregones Mi mejores entregone Yo soy el cantante Vamos a bailar No hay tiempo pa' ver A lo mismo es cantar Oye Hoy te dedico Mi mejores entregone Hoy te dedico Mi mejores entregone Oye, qué rico Amazing sound 2010 Lovely Let's go Francia I love this version It's very nice Je vous parle de temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Mon mafran ce temps-là Accroché celui-là Jusque sous nos fenêtres Ici le bleu garni Qui nous servait de nid Ne payez pas de mine C'est la con, c'est connu Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est tueux La bohème La bohème Nous ne mangions Que jour sur deux Dans les cafés voisins Nous n'étions quelques-uns Qui avaient dû la boire Et bien que miséreux Avec le vent du peu Nous ne cessions d'y croire Et quand quelques-uns Tropes Contre bons repars chauds Nous prenaient une troile Nous récitions des vers Groupés autour du poil En oubliant l'hiver La bohème La bohème La bohème Ça voulait dire Tu es jolie La bohème La bohème Et nous avions Et nous avions T'es jolie Saludos todos Gracias Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne de sein Du galbe du blanche C'est ce même beau marin On essayait enfin Devant un café crème Et puis j'aimais la vie Fallait-il que l'on s'aime Et que l'on aime la vie La bohème La bohème Ça voulait dire On a Des temps Et la bohème La bohème Et nous vivions De l'air Du temps Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour A mon ancien adresse Je ne retrenais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont une marge Une mer Sans l'escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien n'existe Dans son nouveau décor Mon bâtre Sans doute glisse Et les lits Là sont bon La bohème La bohème On est des jeunes On est des fous La bohème La bohème Ça ne veut plus L'escalier Et les rues 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si quieren gozar, vengan todos a bailar Vengan a bailar, vengan a gozar Que la tierra está temblando Si quieren gozar, vengan todos a bailar Me dijeron que vieron a Guido Loco bailando reggaetón Debajo de una mata de mango Si quieren gozar, vengan todos a bailar A bailar, a guarachar Los científicos están sonando Mambo, mambo, que ritmo mi mambo Mambo, mambo, que rico mi mambo Agarra la sartén con el mango Mambo, mambo, que rico mi mambo Se está soltando humo y se está quemando Mambo, mambo, que rico Lo baila Juanita con Jury Slade y Orlando Mambo, mambo, que rico mi mambo Si quieren gozar, vengan todos a bailar Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mango Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mango Vengan a gozar el mambo Vengan a gozar el mambo Que rico mi mambo Vengan a gozar el mambo Gracias por ver el video. 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 ¡Sabor Luis Romero. Hello. Welcome. Son, 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 son. Mi corazón a ti te llama. Son, 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 son ¡Suscríbete al canal! Mi corazón a ti te llama La gente de Puerto Rico primero Te llama Panamá, Colombia y Venezuela Mi corazón a ti te llama República Dominicana, Cuba y Nueva York Te llama Son, son, son Mi corazón a ti te llama Si creía que no te iba a mencionar Mi corazón a ti te llama España, Perú, México y los demás Mi Colombia te llama ¡Suscríbete al canal! Que todo el mundo tiene una historia que contar Pero la mía, allá va Díganlo muchachos Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Panamá, el trabajo que me ha costado Mi tumbao Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Siglo 21 Siglo 21 En el sitio de donde soy Estoy loco por contarte Lo que es la Habana de hoy Entre sueños pasa el día Buscando una solución Y te resignas de noche Al ver que no te iluminó el sol Tanta música cubana Tanto talento y virtud Tanto que arañas las calles Y no llegas a la multitud Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Oye sangriado Escribiendo correo Porque la carta no ha llegado Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Y ahora me enteré Que cubana tiene los vuelos parados Que es esto Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Pero a mal tiempo buena cara Es una vieja expresión Pero ya no había nada Después que pasó el ciclón Y lo que el viento se llevó Fue más que techos y puertas Lo único que dejó Fueron preguntas y respuestas Cambia lo superficial Cambia la generación Cambian los pueblos del mundo Hasta la casa blanca de color Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Mucho cuidado con el negrito Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Todo me salió sangriado Esto nunca me ha pasado Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Si preguntan por mi tumbao Si preguntan por mi tumbao Si preguntan por mi tumbao Todo me salió sangriado Asegurado Asegurado Todo me salió sangriado Todo me salió sangriado Si preguntan por mi tumbao Asegurado Todo me salió sangriado Sentimiento que Dios me salió sangriado Pero nunca reventao Todo me salió sangriado Prepárate que viene a ser Con su tumbao Todo me salió sangriado Todo me salió sangriado Ay, 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 qué rico Let's go back Ser sonido A la la Así el ritmo empezó A la la Y así se entusiasmó Y siguió tocando largo rato su tambor A la la Así el ritmo empezó A la la Su bonita canción A la la Así se entusiasmó Y siguió tocando largo rato su tambor Buenas noches, che, che ¿Dónde andaba usted? Que buenas noches, che, che ¿Dónde andaba usted? Que yo no vine ayer Yo no vine ayer Yo no vine ayer Yo no vine ayer ¿Y qué le gusta la negra prieta? El ñame con manteca ¿Y qué le gusta la negra prieta? El ñame con manteca ¿Y qué le gusta mi mulatita? El ñame con carne frita Con carne frita la mulatita El ñame con carne frita ¿Y qué le gusta la rubita mamá? El coco nace El coco, el coco, el coco, el coco El coco nace ¿Y qué le gusta la blanquita? Yo no sé, yo no sé ¿Y qué le gusta la blanca? Yo no sé, yo no sé ¿Y qué le gusta José Luis? El maní, el maní ¿Qué le gusta Johnny Blanco? Arroz chuleta y garbanzo ¿Y qué le gusta Johnny Blanco? Arroz chuleta y garbanzo ¿Y qué le gustará René? Que no lo dejen a pie ¿Y qué le gusta rapidito? Que no lo dejen a pie ¿Y qué le gusta la blanquita mamá? Yo no sé, yo no sé ¡Eco, eco, 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 eco! Yo no sé, yo no sé ¿Qué le pasará Che Che? Yo no sé, yo no sé ¿A la blanca qué le gusta? Yo no sé, yo no sé ¿Qué le pasa a mi negrita? Yo no sé, yo no sé ¿Qué le gusta la rubita? Yo no sé, yo no sé ¡Eco, eco, 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 eco! Yo no sé, yo no sé ¡Ay, yo no sé, yo no sé! Yo no sé, yo no sé ¿Qué le pasa José Luis? Yo no sé, yo no sé Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano Machete en la mano Vamos a ver quién da más Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Traigo velas pa' chango Dulce pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros que no preñen nada Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros que no preñen nada Ahora sí Ahora, ahora, ahora Vamos a ver quién da más Ahora sí Vamos a ver quién da más En estos tiempos de los 73 La orquesta revelación viene a acabar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Tú eres un poco paparrón Tú eres un poco paparrón Sí Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Yo te lo dije Caruso Que yo voy a subir Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ay, pero vamos a gozar con el edad que tiene los roncos Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más ¡Ay, no más! ¡Uepa! Salsa Puerto Rico ¡Converta, Nelson! ¡Converta! Grande artista Ismael Miranda ¡Uepa! ¡La puerta de oro! ¡Ay, no más! 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 Santa Bárbara bendita, ayúdame a caminar mamá Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Vamos a ver quién da más Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ábreme los caminos, virgen de la caridad ¡Ay, no más! Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ay, pero vamos a gozar con el edad que tiene los roncos Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más 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 Vamos a ver quién está mal 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 Ahora sí, vamos a ver quién está mal Ahora yo vengo cantando, con esa buena tierra va a temblar Ahora sí, ahora vamos a ver quién está mal Yo te lo dije, Canuto, Canuto, entre más grande y más bruto Ahora sí, ahora vamos a ver quién está mal ¡Qué rico sonido, sonido! ¿Cómo están ustedes? Déjenme saber cómo es el sonido, todavía está bien So, I'm trying broadcasting a new computer So, let me know how is the sound Ok, ok Let's change My left laptop, I think cable is something wrong So, I cannot play to the vinyl now Turn table, so Let's play for you Let's go to Colombia Salsa Camino de peregrinos Hay en la loma de Monserrate Los unos van de rodillas Y otros van en funicular Para pedirle a Cristo la forma de progresar Para pedirle a Cristo la forma de progresar Señor de Monserrate Dame tu mano y tu portendal Para borrar la amargura Amando siempre la soledad Señor de Monserrate Dame licencia y libertad Para no sufrir mucho Con esta amarga soledad En el mundo del olvido Viviendo siempre en la realidad En el mundo del olvido Viviendo siempre en la realidad ¡Para los que no creían que salía! Señor de Monserrate Señor de Monserrate Dame tu mano y tu portendal Para borrar la amargura Amando siempre la soledad Para los espinoza Micali Bella ¡Namá! 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 Mi familia Mucho, mucho gracias Comparte mi programa Gracias a todos. Gracias por ver el video, chicos. ¡Saludos, Italia! ¡Liamberro! 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 Cuando no hay comprensión Todo en esta vida no es felicidad Pues todos vivimos de solo vanidad Si un amor se nos fue Cuantos más volverán Es la ley del amor Cuando no hay comprensión Ok, el título de la canción aquí El tema No llores más No llores más No llores más No llores más Que yo te llevo Te llevo No llores más 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 No llores más